Quiero volver a ser quien te amaba como un juego de niños Que bonito por favor, muy bonito con la mirada Volver al verde de tu mirada y secar la pena que hoy nos gana Quisiera amanecer como antes, pues nunca contigo Curando el amor, rompiendo el reloj, al golpe de tu río Y a respirar lo que nos quede, bailaremos nuestro trango en esta noche Si te atreves, no me sueltes Prometo que no pasarán los años, arrancaré del calendario Las despedidas grises, los días más felices que han brillado Te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes Te prometo que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto a la calle del silencio Te prometo que vamos a volverlos eternos Eternos ¡Qué belleza! ¡Mi niña! ¡Bravo! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Marina! ¿Qué te pasa? Estoy muy emocionada, es increíble estar aquí, de verdad Dame un abrazo ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Ay, qué mona! ¡Por Dios! ¡Mi niña! El mundo entero está emocionado ahora mismo Marina, felicidades, mi amor Me encanta que tú lo tienes claro, quién tú eres Y tú, cuando escuchaste la canción, cuando te la propuse Tú dijiste, yo lo voy a hacer a mi manera, a mi forma Yo tengo mi estilo, yo no me quiero parecer a nadie Yo soy yo y me encantó Fue muy, muy especial esta presentación 100%, a mí, mira Marina, tía Acabas de cantar una canción que tuve la fortuna de asistir a Cómo Nacía Y a mí no me importaría nada, 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 nada Que, no sé, que Fonsi se equivocara esta noche ¡Toma ya! ¡Eso huele a robos! Así que gracias, gracias, de verdad Si no te importa, robar a los hermanos, yo te estoy viendo venir Yo te estoy viendo venir Muchísimas gracias, de verdad ¡Echo para acá! ¡Eso huele a los hermanos! Gracias Luis, muchas gracias Felicidades Increíble, increíble la presentación Por favor, por favor Por favor Mariana, mira Vale, gracias, no, por favor, no molesta Marina Marina, Marina Muchas gracias Vale, gracias, Pablo, por favor, gracias 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 Muy bien, nena, muy bien